Quiero darle un informe sobre la reunión que tuvimos con ASEO y pues el jueves pasado nos organizamos, tuvimos una reunión con el director y quedamos en que nos van a traer un cronograma para poder reunirnos por zonas. Ellos tienen los corregimientos divididos en cinco grandes zonas y cada una de las zonas pues va a ser llamada con un cronograma para encontrar las soluciones dentro del área. De igual forma, esto nos vamos a estar organizando precisamente los que conocemos en cada zona, qué situación es la que está pasando. Adicionalmente, con el ministro del MOP ya estamos en espera de fecha para una reunión también enfocada en coordinar lo que teníamos y los proyectos como lo pidió el honorable Abadía. Entonces ya se está organizando y vamos a tener la fecha ya disponible. De igual forma, con los compañeros de Caimitillo, Alcaldería y pues toda el área norte, esto ya se mandó la nota solicitando una cita con ambiente para ver lo de la situación del río Alajuela y de los bañados que tenemos allá y que no se pueden utilizar. Así que estamos en fechas pendientes para esto. Solamente quiero darle informe de lo que se le ha estado dando seguimiento.